No se sabe que te tengo a la vida, a mis ojos le pide que me diga una dirección Que no hay intención que acelera, vengo a mi río para enseñarte Los nudos de luna si yo te toque un prate, son las que llores cuando subo tu corazón Y siento frío cuando la volteo, siento mi río para enseñarte Los nudos de luna si yo te toque un prate, son las que lloras cuando subo tu corazón Y siento frío cuando la volteo Y la verdad que no me encanta y suena, la campanita de la noche buena Y la verdad, y la verdad que no me encanta y suena, la campanita de la noche buena Y la verdad que no me encanta y suena, y la verdad que no me encanta y suena, la campanita de la noche buena Y la verdad que no me encanta y suena, y la verdad que no me encanta y suena, la campanita de la noche buena Y la verdad que ya no quiero verte, no quiero verte más ¡Vamos! 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 ¡Vamos!